ha sucedido y que nos detalle, bueno, puntualmente qué sustrajeron, cuándo se dio cuenta de todo esto, dónde fue, bueno, para eso la saludamos. María Ester, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás y Malvina te saludan. Buenos días, ¿cómo les va Malvina y Nicolás? Acá estamos procesando lo sucedido. Muy triste se te escucha, sí, realmente se te escucha muy triste. Sí, porque no es la primera vez que nos sucede, nosotros somos personas de trabajo, del día a día, entonces, bueno, qué sé yo, se robaron un par de herramientas, una gajada, lo normal, lo que se roban siempre, pero te queda esa sensación de impotencia, ¿no? ¿Por qué no puedes hacer nada? La preocupación es entrar con facilidad a una propiedad y entrar a dos pasos está la habitación de mis hijas, la preocupación mía fue esa. automáticamente yo digo, wow, entraron así de fácil, pudieron ingresar a la casa también, porque el que conoce mi casa sabe que es una casa muy humilde, así que esa fue la primera preocupación mía, después viene todo lo demás, ¿no? María Ester, muy buenos días. No sé si tiene ahí por detrás suyo alguna radio, algo que esté sonando, que hace, si es así que le pediría que lo baje un poquito el volumen para que no haga interferencia nada más. No, no tengo nada. No, bueno, no hay ningún inconveniente. Entiendo que el mayor problema es ese, ¿no? La sensación de inseguridad que se genera al ver que alguien haya ingresado en su domicilio, nos decía además cerca de la habitación de sus hijas. ¿Qué fue entonces lo que les sustrajeron? Y por ahora hay una garrafa, herramientas, unos repuestos, estábamos armando una bicicleta, nos sacaron fuera, como repuestos mínimos, ¿viste?, de bicicleta. Por ahora es eso, yo tengo que esperar que venga mi hijo, mi marido, porque justo estos días desarmaron un auto que es de mi hijo para ver si se llevaron alguna otra cosa. Es lo poco que yo pude apreciar, la verdad. María Ester, ¿esto es en el barrio 32 viviendas? Sí, en el 32 viviendas, sí. Y entiendo, María Ester, que ustedes son una familia muy conocida ahí en el barrio, dada la ayuda social que tienen a cargo y que han decidido voluntariamente llevar adelante. O sea, digamos que la gente sabe que entró a robar a una vivienda donde seguramente guardan cosas que no son para ustedes únicamente, sino para compartirlas. Claro, ¿no? Imaginate que nosotros tenemos las sillitas, las mesitas tapaditas afuera porque no tenemos espacio. Hay cosas que, voy a decir, no son de un valor económico, pero sí para nosotros, sí, porque son para los chicos. Entonces, la gallapa que se llevaron era la que me ayudaba a mí cuando yo necesitaba usar la cocina, que me la había comprado mi hijo para yo poder comprar el gas para hacer la leche. Porque cuando hace mucho calor yo no puedo prender los salamandros, que es donde yo hago la leche. Claro. Así que son cosas así, viste, que te da un poco, a mí me da mucha bronca. Sí, te moves un montón para poder ayudar y reunir los elementos para a veces cocinar, como lo acabas de explicar, y que te lo arrebaten. Y vos, yo vi una publicación, vimos, acá compartimos ya en el programa, donde te ves muy desmotivada, como que decís, ¿para qué seguir si después del otro lado la gente te quita lo poco que tenés? ¿Te desmotiva en seguir ayudando a la gente esto? Al principio sí, de la bronca, de la impotencia sí, se me cruzó. Pero después... Busco lo profundo de mi corazón y sigo, y sigo. Es mucho lo que haces. Nosotros hablamos con vos y te seguimos por redes, y sabemos que es mucha la gente que ayudas y que depende también, ¿no?, del trabajo que hacen ustedes. Sí, sí, porque hay mucha gente que todavía me preguntan, están aquí, y yo te puedo decir que sí, hay niños que vienen y me dicen, ustedes me dicen, ¿tenés azúcar, tenés cierva, tenés un paquete de arroz o fideos para ayudarnos porque no llegamos a comprar? ¿Entendéis? Y la situación así del día a día, de mamás que vienen y me dicen, no llego para darle la leche a los chicos, ¿me podés ayudar con un litro de leche o un azúcar, lo que sea? De este lado no es fácil, no es fácil. Cuando yo pido por las redes, no pido para mí, pido para los chicos, tenemos a 35. María Esther, queremos que esta conversación también sirva para que la gente siga conociendo tu trabajo y que ayude el que pueda. Ahora describiste que fue una garrafa la que no tenés, por ahí alguien la tenga y sepa que es imprescindible para que vos puedas seguir dándole el espacio a los chicos. Describís, la verdad que esta realidad triste que tienen muchos vecinos que se acercan y una vez que los vecinos saben que vos tenés esta tarea o este corazón para ayudar, te usan de referente, te lo digo en el buen sentido, te buscan y a veces te piden ayuda cuando no la, hasta quizás no tengas. Te pregunto si hay alguien que te esté ayudando por parte de las entidades gubernamentales. No, no, eso lo hacen la gente, el pequeño compromiso que a veces asumen personas o familias que dicen bueno vamos a ayudar y se juntan varias familias o un, no sé, y una chocolatada todos los meses, ¿me entendés? Y dice, pero yo no quiero que me nombren, yo solo soy un angelito que viene a ayudar nada más, ¿me entendés? Y así se hace, porque es de dos veces de este lado y son 75 litros de leche por semana que yo uso, 300 al mes, es mucho. Entonces, más allá de eso, tengo el ratero, tenemos las clases y tenemos un montón de clases para los chicos, estamos haciendo un montón de cosas, ya empezamos a proyectar lo de fin de año, que se viene algo hermoso para los niños, y es un trabajo que es de todos los días, los 7 días de la semana, todos los días, todos los días. Esperemos, usted principalmente, que alguien, si está escuchando a aquella persona, que haya decidido llevarse estas cosas y quizás no lo sabía, y ahora lo sabe y que entienda esta situación, el esfuerzo, lo que significa estos elementos, que son más allá de un elemento material, sino son elementos que se necesitan tanto para la vivienda como para toda la gente a la que ustedes ayudan, así que ojalá exista esa posibilidad de que esa persona mire hacia adentro y diga, voy a devolver esto que me llevé, aunque sea, no sé, sin decirlo, no dejarlo ahí, como para que lo puedan recuperar, y de la misma manera suponemos que mucha gente se va a acercar, como siempre, a colaborar, porque en todos lados saben del trabajo que haces, y lo importante que es especialmente el merendero para todos los chicos de la zona. Desde ya, muchísimas gracias, disculpen que, bueno, me haya emocionado, no es fácil, como yo no digo, estar de este lado, y siempre pensando en cada niño que viene, no solo los míos, sino los 75 que tengo aparte. Sí, se entiende, no hay nada que pedir disculpas, la verdad que a nosotros nos conmueve escucharte, nos enoja muchísimo lo que ha pasado, y esperamos, María Ester, colaborar, aunque sea con un granito de harina, que se desperte la solidaridad de muchos vecinos para que te ayuden y sepan que esto es día a día, que todos los meses es mucho el material, la materia prima que se necesita para ayudar a los chicos. Y ojalá también se intervenga por parte del Estado, provincial o municipal, para que esto tenga una regularidad y que vos puedas no llevarte semejante preocupación día a día y que tengas el alivio de que tengas una ayuda estable. Muchísimas gracias, María Ester, por tu tiempo y contás con nosotros siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.